Ayer conté algo que está relacionado con el hecho de por qué hago rec antes que tú. Porque quiero atrapar una cosa que no estoy seguro que esté ahí, pero a mí me parece que está antes. Sea lo que sea, lo que pueda estar en un espacio antes de que el cuerpo entre en acción. Pero si solo hace rec, ya entra el cuerpo ya. Se hace con un dedo. No, no. Es la relación entre el cuerpo, la máquina y el tiempo. Evidentemente dentro de un espacio. Por cierto. Que le des al play. Así empezó todo, ¿te acuerdas? Bah. No era play. Nunca fue play. Nunca fue play. Siempre fue rec. Sí. Y todavía. Y sigue siendo nueva. ¿Vas a entrar bien en el ritmo o te vas a quedar en la sensación? Es necesario estar en la sensación todo el rato. Eso no lo digo. ¿Por qué? Todo el rato. Pero el ritmo es... es la base. No creo... Mira, mira el sol. Mira, mira el corazón. Ya, pero te voy a decir, no creo en un ritmo sistemático y no creo en un ritmo mental. Creo en un ritmo... ¿Pero qué es? No creo. Es decir... ¿Te acuerdas? ¿Vas a lograr entrar en el ritmo? ¿O no? Bueno... ¿Te acuerdas? Tan tatatán... Tan tatatán... Tan... 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 Luce. Voy a entrar en el ritmo, pero... ¿Pero? ¿Pero? No. Estás... Mía, habéis pasado todo el verano aquí, esperando a que cambien los asientos. Todo el verano. Desde finales de julio hasta... de días de septiembre. Para que cambien los asientos. Sí, para que cambien los asientos, pero hay que cambiar muchas más cosas. No solo los asientos. El final... El color... El verano... Es un negro... Perfecto. ¿Por qué no? Es azul. Negro azul. Es el negro negro. Es casi negro. Este amor... ¿Qué es eso? Recordarás... Yo soy fatiguo. ¿Cómo? Yo te sigo. No. Se existe... No. No, no. 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 Lo han hecho negro. Era azul, oscuro, claro, gris. No era un túnel. ¿Entonces esto es un túnel? Era una sala de fiestas y ahora es un centro de desarrollo. De desarrollo, de crecimiento. De desarrollo. Exactamente. Ok. Coro-grafi-que. Coro-grafi-que es una palabra bastante... Trés difícil de pronunciar para un extranjero. De todos modos, todo esto será subtitulado. Es decir, que no estaremos ahora, no después. ¿Estaremos después? ¿Que sí? ¿Después? Mira, ahora, mira, mira, mira. No tengo ningún problema. Mira, mira, mira los... ¿Ves los asientos? Para mí lo importante es estar donde tenemos que estar. ¿Ves los asientos? No quieres seguirlo. ¿De qué quieres que hable? Del ritmo. Haga tú. ¿Por qué? Tú estás obsesionado con el ritmo. O sea, masculino es ritmo, femenino... ¿Y por qué siempre le tienes que dar lo primero del todo a rec? Eso yo no lo entiendo. Porque hay que estar antes. Es antes. Uno. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tant. ¿Avanza? Me avanza. Tant. 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 Pero espera un momento. La pregunta... Antes de terminar... Tant. Tant. Antes de terminar, estamos entonces... Uno, uno, dos, tres, cuatro. Yo vuelvo al principio. ¿Qué? Estamos hablando... Que vuelvo al principio. Estamos hablando entonces... Del amor o de la muerte. ¿Ya estás? Responde. Uno, cuatro, cuatro, dos, cuatro. No cambies de tema. Responde. Uno, cuatro, cuatro, dos, cuatro, diez. No cambies de tema. Estamos hablando del amor o de la muerte. Tant. 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 ¡Dale! Pero siga pasando. Pero no se repite. Pero estamos hablando entonces... Solo hay uno al principio. Tant. 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 ¡Trois! Pero no estamos haciendo Carmen. ¿Qué hacemos con el bolero? ¿Pero qué haces eso? ¿Pero qué haces eso? Que yo soy la muerte de los cielos ¿Pero qué? ¿Pero qué? Para introducir un poco de ficción ¿Pero qué? Si tú no quieres hablar de la muerte, te hablaras de la muerte Pero si hablamos de la muerte, hay que tener amor Yo creo que si hablamos de la muerte, hay que tener amor La muerte... ¿Pero qué haces eso? Ya, 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 ya Estamos en 2016 En 2017 Pero es que llegamos en 2018 Vamos a hablar de la muerte Regarde un poco Regarde la televisión, escucha la radio y a otro día ¿Pero qué metas ahora las 12 noires? Las 12 noires, ahora si yo le voy a ver en el sur... Tu veux mettre la lumière ? La lumière ? Aller, on va en mettre plus de fixation d'alimentage. Llegó y tú partírás. Tu peux la mettre ? Yo no sé... Hasta cuando... Voilà. Mi amor... Resultirá... El final. On est en train de... Faire de la lumière. Pourquoi tu n'es maintenant de douche noire ? Je crois que tu n'es pas de douche noire. Tu veux mettre la lumière ? Tu veux mettre la lumière ? Hasta cuando... On est en train de perdre le film. Mi amor... Resultirá... Il faut que tu penses à la respiration, pas de ta respiration. La respiration de tous. C'est très proche. Non, de tous. C'est plus proche. Tout le monde sait que l'être humain peut rester 14 minutes sans rester. Pourquoi tu fais ça ? Tu crois ? Pourquoi tu fais ça ? Je ne sais pas. Mais non. 14, c'est impossible. Mais je suis sûr que oui. Impossible. Mais je suis sûr. Mais non. Tu veux essayer ? Tu veux essayer ça ? Tu veux essayer ça ? C'est comme ça ? C'est impossible, je ne peux pas. Qu'est-ce ? On avait mis la lumière, est-ce pas ? C'est pour ça, non ? Là. Mais ça, c'était avant. C'était avant. OK. Allez, coupe. Coupe les chansons. Je veux faire quelques secondes. Je vais vous donner un record. Allez. S'il vous plaît, messieurs. Allez, retourne au siège. Mais quand ? Au début, ça, c'est du sens pire. Attention à vous. Tu crois ? On revient au rythme. Attention à vous. commençons les pouvailles. Allez, on me lève les rangs. Je veux faire quelques secondes, vous devez noir à l'école. S'il vous plaît, messieurs. Ça, c'est du sit-ons pire. Attention à vous. Fais-nous. Allez, c'est deена ! No, 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 no. ¡Felé noire! ¡Celete! ¡Felé noire! ¡Felé noire! ¡Voy a la gola! ¡D'accord! ¡D'accord, duro! ¡Atención, mon amour! ¡Venig! ¡Aquí! ¡Atención! ¡Atención! ¡Avance! ¡Esto! ¡Esto! ¡Atención! ¡Esto no es un turismo! ¿Que no? Todavía no. ¡Atención! 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 ¡Avance! ¡Atención! 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 ¡ Maybe. ¡Crees que me permiten! ¿Si digamos que... ¡Tienes tempo! ¡Suscríbete al canal!